Gracias por preferir CNC Noticias. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CDC, ordenó realizar en el municipio de Andalucía, Valle del Cauca, una audiencia pública ambiental para que las autoridades competentes y la comunidad en general conozca los posibles impactos del trámite de licenciamiento ambiental que adelanta la multinacional Mining Group Corporation ante la CDC. En CNC Noticias les presentamos un informe especial sobre la afectación del río ante la llegada de esta multinacional. El río Bugalagrande nace en la cordillera central a una altura aproximada de 4.000 metros sobre el nivel del mar en el Páramo La Cascada, subcuenca Peñas Blancas, después de un recorrido de aproximadamente 80 kilómetros desemboca sobre la margen derecha del río Cauca. Es uno de los más caudalosos del valle y constituye un baluarte para el departamento y sobre todo para sus vecinos cercanos en Andalucía y Bugalagrande. Su existencia es amenazada según los vecinos del río por una multinacional minera de origen canadiense que solicita la explotación anual de 201.000 metros cúbicos de depósitos aluviales en un área ubicada ante los corregimientos de Pardo en Andalucía y Ceilán. Tuvimos información de que para el próximo 23 de abril está la convocatoria para la socialización de lo que es una licencia ambiental aprobada al poderoso inversionista que se llama Mining Group, es una entidad que tiene nombre inglés, para extraer 200.000 metros cúbicos de material de arrastre, eso equivale más o menos a medio millón de toneladas de material que produce el río, material de arrastre, y el agravante de toda esa autorización es de que habla de otros metales y metales obvio que es oro y metales puede ser coltán y de pronto hay también indicios de que por Sevilla parece que hay una veta de esmeraldas, entonces vamos a traer al río un semejante problema cuando el agua la necesita toda la región. A través de la mesa del río Bugalagrande se ha hecho seguimiento a la situación. El río desde hace rato por este medio y la mesa del río que vamos a completar 10 años hemos venido haciéndole seguimiento al deterioro del cauce de la cuenca, es más, instituciones como la fundación Humboldt tienen una evaluación de que el río cada 10 años pierde un porcentaje alto de su caudal, o sea que en 30 años tenemos algo parecido cuando la gente visita los lados del Zabaleta, o sea tenemos el hueco del cauce. El tema de la licencia minera implica el desarrollo de ese polígono que también se pidió ayer mediante derecho de petición a la CBC, el polígono se ubica aguas arriba, no muy lejano, de la bocatoma actual de voladeros, o sea es la bocatoma que de surte el agua se lleva a Aguavalle, entonces vamos a crear una situación de turbiedad fuera de los posibles contaminantes de toda esa maquinaria moviendo ese medio millón de toneladas de material de arrastre. La riqueza del río Bugalagrande no solo radica en sus aguas, pues se habla de posible explotación de metales y piedras preciosas. Eso es un río de páramo, y son pocas regiones en Colombia, yo diría que en el mundo tienen el privilegio de tener semejante disponibilidad de agua, cuando precisamente el agua escasea, aquí lo que tenemos es mejor que conseguir oro, o extraer oro, o material de arrastre, para lo que sea, es mejor tener el apresto para los próximos años, 30, 50 años, tener el agua disponible para los ciudadanos. Yo quiero mostrarles algo que acabamos de obtener del cauce del río, pero esas son unas piedras de un extraño color, una coloración verde, parece ser que es un indicio que se está cuantificando y que es la tentación de los que quieren llegar aquí, porque esto es silicato de berilio, que es el componente principal de las esmeraldas. Mire, aprecia el color verde, característico, lo miramos acá más cerca a la cámara. Entonces, esta es la tentación que tiene el río, fuera de eso, las vetas de oro. Por estas razones se convoca a la ciudadanía para que asista a la audiencia pública de socialización, que se realizará por parte de la CBC el próximo 17 de mayo, a las 9 de la mañana, en el Salón de los Bomberos del Municipio de Andalucía.